Ubicaste todo con el motorista, el motorista te dijo, no, puedes llegarle, ya, la zona está limpia, está todo, está bien, llévate todo, pero, oye, el motorista le dijo que está todo bien, que está limpia la zona, pero no le dijo que más para adelante hay dos vaqueos de la banca de pelota esperando que alguien haga una seña para darle, para entrarle a tiro. Dios te bendiga, Dios te guarda de manera especial, te habla tu hermano y amigo Venancio Amparo, desde su plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en su segmento Conociendo el Mundo Espiritual, y en esta ocasión tenemos un hombre de Dios, un hombre que Dios está haciendo cosas extraordinarias con él, con su familia, con su ministerio, con todo lo que representa en el Señor, un amigo, un profeta, un hombre de las alturas, y cuando vas a la llanura es atraer palabra de Dios, nuestro hermano Carlos Octavio. Amén, Dios te bendiga de manera especial hermano Venancio y Dios bendiga toda la plataforma en general, de verdad que Dios está con nosotros como poderoso gigante, en este día traemos un tema, un tema muy jocoso para usted tal vez, pero un tema de gran bendición, yo me convertí en mis teléfonos también, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Dios mío, hermanos, le voy a dar dos recomendaciones Carlos, dos solamente, abróchese bien los cinturones, porque vamos para las alturas, póngase el traje de buzo, porque vamos para agua profunda. Hermano, se escucha jocoso porque tiene que ver con el contexto actual, pero este hombre va a traer algo en un sentido espiritual muy poderoso, que bueno cuando tú tomas lo literal para hablar de lo espiritual, prepárese, esto no tiene desperdicio. Carlos, Carlos, el escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo, fluye lo que Dios te dio, Dios mío. Amén, de manera que me llama la atención y vamos a ya entrar de manera introducción, vamos a introducir lo que es Jeremías, Jeremías 33, es el teléfono de Dios donde Dios le da la palabra al profeta, Dios le da la palabra al profeta en Jeremías 33, 3. Es, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas cual tú nos conoces, Dios mío. Es el número para ir al cielo, es el número para comunicarte con el cielo, hay gente que no te han comunicado con el cielo y es porque ellos no han clamado, no han orado, porque Dios le tuvo que decir a Jeremías pasando por este proceso, pasando por esta adversidad, clama a mí Jeremías que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas cual tú nos conoces, dando a entender que cuando tú clamas el cielo se abre, que cuando tú pides el cielo te da, pero me llama la atención lo que Dios le dice a Jeremías 33, 3, clama a mí, es el teléfono. Por eso en esta mañana vamos a hablar de lo que es el teléfono, por eso le dije, valga la redundancia, yo me convertí mis teléfonos también, la gente dice, pero por qué se escucha el tema, por qué yo me convertí mis teléfonos también, si tú notas, en el teléfono, hoy en día, en la actualidad que estamos viviendo, siglo XX, 2022, estamos mirando qué se generan por los teléfonos, qué se hace por los teléfonos, y hoy en día podemos ver la persona, mi hermano, que usted, hay personas que usan el teléfono para matar a otra persona, el teléfono no es malo, no es malo para que no me malinterprete, si no, el ser humano le ha dado mal uso al teléfono, pregúntame profeta, por qué le ha dado mal uso, por qué, por qué le ha dado mal uso al teléfono, mira, si tú notas, el teléfono, míralo aquí, yo traje el mío, por eso yo me convertí mis teléfonos también, yo me convertí mis teléfonos también, porque hay gente que se van a convertir de nuevo, y su teléfono lo van a convertir a Cristo también, cuando te digo, yo me convertí mis teléfonos también, sabe que por el teléfono se generan lo que es el adulterio, se genera el adulterio, por el teléfono se genera lo que es el homicidio, son espíritus, te estoy hablando de espíritus, en esta mañana se genera lo que es el adulterio, se genera lo que es la fornicación por el teléfono, ah, predicador, usted está equivocado, no, espérate, déjame decirte, cuando tú le quites el número a una chica que está casada, y tú también le dices, mira mi amor, cómo tú estás, cómo te sientes, corazón, y tú comienzas a enamorar a la mujer por el teléfono, le está dando mal uso al teléfono, entonces no me dé cotorra, no me vengas con eso, yo dije que no le está dando mal uso al teléfono, el teléfono, claro, Dios hizo la ciencia, por eso Daniel dice que la ciencia correrá de aquí para allá y de allá para acá, pero el hombre le ha dado mal uso a esto, cuando tú agarras el teléfono y agarras, alguien te hizo un mar, alguien te mató tal vez un familiar y tú lo agarras y le dices, está bien, todo se va a quedar así, yo no lo voy a meter preso, está bien, vamos a dejar eso en paz, pero tú agarras, le llamo a un sicario, mira fulano, yo te tengo 300 mil pesos para que tú me mate a Juan, que mató un primo mío, ¿qué estás generando? ¿A través de qué? A través de la comunicación, fue eso, a través del teléfono, ¿qué se está metiendo en el teléfono? Un espíritu de feminicidio, un espíritu de homicidio, se metió en el teléfono, aún tú tuviste un trauma de un familiar que te mataron, tú agarraste el teléfono, llamaste por el teléfono, mira, mátamelo, que yo te voy a dar 300 mil pesos, se escuchó en la noticia, Juan mató a Pázar Abasaya, Juan mató a Pedro, ¿qué pasó? Juan mató a Pedro, pero no saben que fue un primo, alabado sea Dios, a Juan le hubieran matado un primo, entonces Juan mató a mamando a matar a Pedro, pero a través del teléfono, varón, a través del teléfono, se ejecutó esto, a través del teléfono, a través del teléfono se ejecutó esto, se activan espíritu, se activan espíritu de homicidio, se activan espíritu de feminicidio, porque cuando tú veas, y cuando hablo del espíritu de feminicidio, vamos a ver un vecino que vea a una vecina hablando con otro vecino, el vecino llama la esposa del vecino, le dice, muchacho, vecino, usted no sabe que Juan estaba ahí, y Juan está con su esposa, y tan entró a su casa, tan lodó ahí, ya usted sabe, entre para acá, Juan no sabe que el vecino está armado, el vecino tiene una taurón, o tiene una glo, o tiene una mitad en hueso, el vecino va, mata a Pedro, pam, 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 se escuchan los disparos, a través de qué fue, a través de una llamada, alábalo que está vivo, fue a través de una llamada, por eso mi teléfono se convirtió, y yo también, y yo también, hoy en día podemos ver muchas cosas que se generan por el teléfono, por el teléfono, yo puedo matar a mi prójimo, por el teléfono, yo puedo hablar mal de mi prójimo, por el teléfono, yo puedo hackear una cuenta de banco, por el teléfono, yo puedo entrar a un whatsapp de otra persona, puedo romper lo que es, romper la, romper la, la clave, y entrar a ese teléfono, por el teléfono, usted dirá, wow, Dios mío, varón, usted está demasiado exagerado, te lo voy a poner en un punto suave, alabado sea Dios, alabanza, cuando agarran al Chapo Guzmán, a través de qué fue que lo agarraron, a través del teléfono, le llegaron a través del teléfono, porque los americanos comenzaron a investigar, y a dónde salían las llamadas del Chapo Guzmán, por eso usaban los maquitos, para que no le lleguen, pero como quiera, le llegaron. Entonces, cuando tú dices, yo me convertí, y mi teléfono también, entonces, tú me estás dando ahí como una incógnita de que, hay gente que se convirtieron, pero su teléfono es impío. Su teléfono está descarriado. Explícame eso. Mira, cuando tú usas el teléfono para hablar mentira, está descarriado el teléfono. Cuando tú usas el teléfono para hablar el mal de tu prójimo, está descarriado tu teléfono. Cuando tú usas el teléfono para bombardear a otro amigo tuyo, a otro hermano tuyo de milicia, está descarriado el teléfono, hay que convertirlo. Cuando tú usas el teléfono no para unificar el cuerpo de Cristo, sino que usas el teléfono para desunir el cuerpo de Cristo, está descarriado el teléfono. Hay que convertirlo. Cuando tienes cinco novios al mismo tiempo. Está descarriado el teléfono, por eso yo me convertí en mi teléfono también. Porque cuando tú te conviertes, toda esa llamada extraña que entra a tu teléfono, tú la cortas. Porque, Carlos, hay gente que humanamente se separaron de una pareja anterior, están casados con alguien, pero el teléfono lo mantiene comunicado. Todavía tiene el contacto de esa mujer, todavía escribe con ella, todavía habla que linda tú estás, aunque humanamente no tan cerca, pero a través del teléfono están conectados. Sí, sí. Hay que convertirlo. Hay que romper. Hay que bloquearlo. Desaparecer esa gente. No desaparecerlo en el término humano, sino en el término de las redes. Porque te va a tener ligado a esa persona. Va a haber un lazo. Te puede mantener conectado a alguien en el mundo espiritual. Sí, claro, por eso hay que romper, hermano Venancio. Hay que romper, porque cuando hablamos de la palabra relación, hablamos de un lazo entre dos personas o tres personas. Entonces, hay que romper ese lazo, porque hay algo que te liga, hay algo que te acepta, hay algo que tiene química. Y cuando tú escuchas esa llamada de tu ex novio. Hola, ¿cómo tú estás? Supe que te casaste, ¿verdad? Sí, yo me casé, tú sabes. Ay, hombre. Mira, yo me recuerdo cuando nosotros estábamos juntos. Esos momentos tan lindos que vivimos. Y ahí vienen los recuerdos. ¿A través de qué fue que vinieron los recuerdos? Hay que romper con eso. Ay, Carlos. Hay que romper con eso. Carlos, tú estás serio. Claro que sí, ¿no? Porque yo vine serio, por eso yo me convertí en mi teléfono también. Yo no estoy en relajo. Carlos, entonces, a través del teléfono, se pueden estar gestando caída en el mundo espiritual para un hombre y una mujer. Sí. Hay gente que la mayor alma que el diablo tiene en contra de ellos es el teléfono. Sí. Eso yo lo aseguro. Porque lo mantiene conectado con su pasado. Sí. Incluso, yo he conocido personas que me han dicho a mí que ellos tenían años que no sabían de una mujer o de un hombre. Y a través de las redes sociales se volvieron a conectar y resultaron que cayó con esa persona. Sí, así mismo. Por el teléfono. Sí, porque son espíritus que se activan. Esos espíritus de adulterio, de fornicación se activan. Mira, eso es tan fuerte. Vamos a entrar a agua profunda. Vamos para agua profunda. Eso es tan fuerte. Por ejemplo, yo voy a entrar a un banco. Voy a saquear el banco. Cuando hablo de saquear, es de robar. Robar. Sí. Voy a entrar al banco. Tengo una comunicación con él. Vamos a decirlo claro. Tengo una comunicación, lo que es, con el portero, con el seguridad. El portero me dice, no hay nadie a tal hora. Mira, pueden entrar a las 5 de la tarde que la calle está limpia. Dale pa' acá. Ya ustedes saben. Ustedes se tiran. Al primero que me amarren es a mí. Amárrenme a mí. Cuando ustedes me vayan a... Un plomazo en el pie. Tú sabes, pa' no dejar huella ni evidencia. Yo sé lo que te estoy hablando. Yo no soy loco. Yo sé lo que te estoy hablando. Cuando le hablo, amarrenme a mí. Deme un tiro a mí. Y saqué en el banco. Pero el portero planeó todo a través del teléfono con la gente, con los sicarios que se van a meter al banco. Van a robar. Van a atracar. Se van a llevar toda la fortuna del banco. Se van a llevar la cuenta. Se van a llevar lo que es el dinero. Se van a llevar todo del banco. Pero el diablo, el señor lo reprenda, planificó el plan. Pero afuera, el portero no le dijo eso a los sicarios. No le dijo eso a los ladrones. Alabado sea Dios que afuera iban a tu no guardia con M16, con Aska, esperándolo ahí. Esperándolo afuera. Cuando salgan los sicarios del banco que lo iban a matar. Porque el que el diablo, hermano Venancio, te tira la sábana, pero él no te la quita. Él te la tira la sábana. Te la tira. Te la tira. No, vas atrás. Y tú vas a ver qué gozoso que me estoy buscando, que soy el torontontón, que yo tengo todo. Pero él te está poniendo la sábana. Pero viene el caso que cuando él te pone la sábana, da el caso que un momento después te la quita. Y ahí está fulano muerto. Fulano lo mataron en que? Lo mataron en un atraco. Le ubicaron el atraco. Pero no le dijeron cuando ubicaron el atraco. Mira, después del banco. Está bien. Te salió bien el banco. Vamos a ponerlo así. Te salió bien. Atracaste el banco. Te fuiste. Ligaste. Fuiste un torontontón. Te buscaste un par de millones de pesos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice, no robará. Que eso no es de Dios. La Biblia dice, no robará. No matará. Es la Biblia que lo dice. La Biblia lo habla claro. Entonces, tú robas. Tú atracas. Pero Satanás no te está diciendo, mira, tú vas a robar. Porque él te da, te pinta todos los robos. Te lo digo por experiencia personal. Él te muestra todos los robos. Todos los atracos. Y que tú eres el torontontón que te está tirando el mundo por encima. Pero el mundo está acabando contigo, joven, dama, caballero. Que me esté escuchando en esta hora. Tú no sabes que el mundo, tú tal vez dices, no, yo me estoy buscando todo el mundo. Lo tengo por delante. Pero el mundo te está acabando a ti. Pero él no te dice, vamos a ver, planeaste un robo. Está bien, te salió uno bien. Planeaste el otro. Planeaste un robo, vamos a decir, en una banca de pelotas. Te va a tirar una banca de pelotas. Ubicate todo con el motorista. El motorista te dijo, no, puedes llegarle. Ya, la zona está limpia. Está todo, está bien. Llévate todo. Pero, oye, el motorista le dijo que está todo bien. Que está limpia la zona. Pero no le dijo que más para adelante hay dos vaqueos de la banca de pelotas. Esperando que alguien haga una seña para entrarle a tiro. Hay dos vaqueos que lo van a reventar, lo van a acabar. Y no le dijo eso a los jóvenes de 16 y de 18 años y de 15 años. No le dijo que lo iban a matar ese día. Y ahí esa alma se muere sin Cristo. Y va a un lugar de tormento. Porque Satanás te planifica todo. Él te muestra todo que te va a salir color de rosa. Pero no te muestra la espina. Carlos, mira. Yo quiero que la gente atencione mucho a lo que tú estás hablando. Porque dice la Biblia. ¿Cómo David cayó con Bexabé? Subió a dónde al terrado, ¿verdad? Subió al techo. ¿Y en el techo qué comenzó aquí? A mirar. A mirar. Ahora, el terrado o el techo de mirar a Jezabel ya no es el techo literal. Míralo aquí. Es el celular. Sí, míralo aquí. Ya Bexabé no se ve subiendo al techo. No. Bexabé se ve entrando a WhatsApp. Sí. Y por videollamada. ¿Por videollamada? David tuvo que mandar la buscada. Ahora no. Ahora anda escribiendo. Tú no tienes que mandar a otro. No. ¿El WhatsApp te hace la diligencia? Claro que sí. Sí. Es el terrado. Es el techo. Y que no, que tú la ves por videollamada. ¿Cómo tú estás? Te muestra. De allá se te manifiestan todos esos demonios. De lascivia, de adulterio. Todos esos espíritus de incubo. Esos espíritus se manifiestan. Y ella, mira. Mírame aquí. Ay, mira cómo estoy para ti, papi. Oye, ¿qué diablo? Dios mío. Diciéndole al profeta, al hombre de Dios, tú me tienes loca. Tú me tienes ese perro. Por el teléfono. El teléfono. Por el teléfono. Mi hermano, se generan grandes cosas. Si vemos hoy muchos, mucha división en los hogares. Mucha división en lo que es el matrimonio. Alabado sea de una familia que está linda. Una familia que está hermosa. Viene Satanás. Agarra esto. Espérate. Y oye, oye. Comienza a decirle. Oye. Comienza a decirle. Guau, papi. Tú sí estás bueno. Guau, negra. Tú sí estás linda. Me encanta tu pelo. Oye. Ay, santo Dios. Es una batalla. Y la mujer que el esposo no le está diciendo que ella está linda. Guau, sí. Habla eso. La mujer que el esposo no le está diciendo que tú estás linda. Guau, mami. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi delfín. Tú eres mi estrella. Tú eres mi media naranja. Guau, hará una conferencia. Dios mío. Tú eres mi media naranja. Tú eres mi delfín. Guau. Yo sin ti no puedo vivir. Mira, corazón de andullo. Todo lo que tengo es tuyo. Cuando la mujer que está fregando llega. El esposo llega. No le dicen nada de eso a esa mujer. Y ella escuchándole a él. El mago de la esquina diciéndole todo eso. Oye. ¿Por dónde? Por el teléfono. Por el teléfono. Satan un experto. Haciendo esto. Y usa el delibre. El delibre va a llevarle la comida. Y que hay vecina. ¿Cómo usted está? ¿Cómo usted amaneció? ¿Cómo usted amaneció? Y la vecina. Ay, yo amanecí bien. Con dolor de cabeza. Ay, vecina. Me gustaría comprarle una patilla para que se le quite. Y el hombre que no le compra la patilla para que se le quite. El vecino se la está comprando. El delibre se le está comprando. ¡Abre los ojos! ¡Atiende tu huerto! ¡Atiende! ¡Atiende tu matrimonio! ¡Atiende tu esposa! ¡Hombre de Dios! ¡Atiende la varón! ¡Sí! Que el teléfono te la va a robar. No, porque es otro punto. Dile, que a veces están atiendo el teléfono y su mujer ahí. ¡Sí! Al lado de su mujer y chateando. ¡Sí! Durando horas, tres horas y la mujer ahí. ¡Sí! Entonces, cuando los vecinos se la atienden, el diablo se me metió. ¡Sí! No, fue que te descuidaste. Te descuidaste. Sí, hubo un descuido. Hubo un descuido físico y espiritual. Y eso es lo que está matando la gente hoy. Te dije, vamos a cometer un problema aquí. Hay gente que están atados al teléfono. Ellos duran... El día tiene 24 horas. Aquí en República Dominicana. No sé en otra nación. Tiene 24 horas. Ellos le dedican 10 al cedular. ¿Pero cómo? ¿Pero 10? ¿Cómo 10, Var? Vamos a ponerlo para... Ah, para ayudarlo. Sí, para ayudarlo. 10 horas al cedular. Y pa, 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 pa. Y eso es chateando. Y pa, 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 pa. Y como tú estás, Juanita, le tiró Pedro, le tiró Marta. ¡Ay, yo estoy bien! Y tú no sabes que la vecina, ¡ay, yo estoy cocinando! Y tú sabes que Juan, tú sabes que Pedro, ¡ay, el morro! ¡Ay, qué esto! Por el teléfono se está comunicando con todo el mundo La mujer Háblale de la hora de oración ahora Tienen que ir a las 3 Pero le dedicaste 10 horas al celular Y no le vas a dedicar una hora a la oración Wow, sí Entonces nos hemos adaptado al sistema El sistema Es como una sandrihuela Yo no sé, pero en mi casa Por allá hay mucha laguna Y cuando yo me metí a la laguna Siendo chiquito Las sandrihuelas te picaban Y cuando te picaban engordaban así ¿Por qué? ¿Por qué engordaban? No, me chupan la sangre La sangre te la sacaban Tu esencia, tu vida Sí, eso mismo Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? El celular le está chupando la sangre a la gente La vida La vida espiritual Hay que convertir el teléfono Hay gente que está adicto al teléfono Pero hay gente que si tú lo ves Y tú entras a su YouTube Tú no vas a ver Música cristiana Adoración cristiana Tú vas a ver El alfa De que aquello Música impía Oye Su teléfono No Incluso, escucha esto Yo quiero que tú hable de esto Gente que todavía Tienen 60 mil fotos Incluso Si tú vas a su galería Ellos tienen 20 fotos siendo cristianos Y 60 mil siendo impíos Sí Porque lo conecta con sus recuerdos Y hay que romper con eso Hay que romper con eso Es que lo conecta Mira, cuando yo andaba en la calle Yo no tengo ni fotos Ni fotos Yo no tengo fotos Nada de eso Yo borré con todo eso Con todo Vine loco de Puerto Rico Borré con todo eso Carlos Y entras así Mira como yo era Ay mira Y viejitos recordando Pero tú eres una morena bella Pero mira Mira todos los cacabeles Los cacabeles la prenda Sí, sí Mira, mira todos los cacabeles Ay mira Y ahora Cómo estoy yo ahora Dice que siendo evangélico Y donde está Digo Un antes y un después Dice que pero Dios no me llamó Una mujer que tiene la gracia Y Satanás le está mostrando Dice que mira que tú Todo lo que antes tú tenías Lo que pasa es que tú tenés el proceso Tú tenés el proceso Y hasta que tú no salgas del proceso Dios va No te va a poder No te va a poner a brillar Porque el oro Háblame del oro El oro Antes de entrar a la vitrina ¿Qué hay que hacer con el oro? Procesalo Procesalo Mételo al fuego Y después que lo meten al fuego Oye Dios mío Lo meten al fuego El oro Y después que lo meten al fuego El oro Alabado sea Dios El oro es lavado Y cuando lo lavan Después que lo meten al fuego Comienzan a darle forma Sí Comienzan a darle forma Comienzan a darle forma Y cuando le dan forma Ay Él pasa por el proceso de brillo Pasa por el proceso de brillo Y cuando comienzan a brillar el oro Comienzan a brillarlo ¿Qué hacen con el oro? Después que ya tiene su forma Lo llevan a la vitrina Y todo el mundo Dice ¡Wow! ¡Qué anillo más lindo! ¡Qué anillo hermoso! ¡Qué anillo hermoso! ¡Wow! Esa prenda sí está linda Ah, pero tú no sabes el proceso Que pasó esa prenda Dios mío Entonces hay gente Satanás le está recordando Sus recuerdos En el medio del proceso Pero cuando él te recuerde Tu desierto A través de quien tú eras Alabado sea Dios Que de quien tú eras Cuando estaba en Egipto Dile espérate Que yo estoy en Israel Es pasando el proceso Pero yo voy a entrar A la tierra Canaán Yo voy a entrar a Canaán Tierra prometida Leche que da Tierra que da Dulce y miel Leche y miel Alabado sea Dios ¡Wow! No, no Y que es el punto Lo mantiene conectado Con su pasado Carlos Entonces Yo creo Yo creo Yo creo Hay gente Que tiene Su celular con clave No 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 di que por cuidado De que se los roban No Sino por cuidado De que no sepan Lo que tienen ahí guardado Es que es un maco Tapado Venancio Háblale claro Al pueblo Porque ya este evangelio Se está hablando claro No es con teoría Porque si estamos proclamando Un avivamiento Hay que contar Con todo lo que impide El avivamiento Háblale claro Venancio A la gente Tú sabes que no es Ni que la Ni que diga ¡Ay no! Hay que la Mi contraseña Tú sabes para que la contraseña Para que el novio No le llegue al maco Que tiene o el esposo El maco Tú no sabes La conversación extraña Que hay Formada por los demonios Y el diablo Que quieren destruir La relación de esa mujer Y que quieren destruir La relación de ese hombre Ese matrimonio Que tiene 15 años Ese matrimonio estable Tiene una familia bonita Viene el diablo Le mete una Dalila O un Dalilo Esa mujer en el medio Alabado sea Dios Y cuando le mete esa Dalila Le mete ese Dalilo ¿Para qué? Para desviar esa mujer Que tiene un matrimonio saludable Quiere quitar Alabado sea Dios El diablo Te ha enojado con este matrimonio Que está saludable Mira mujer de Dios Hombre de Dios Cuida tu matrimonio Cuida tu hogar Alabado sea Dios Porque Dios te va a pedir cuenta Aún por tu sigo Dios te va a pedir cuenta Por tu matrimonio Dios te va a pedir cuenta Porque si Él te la dio Alabado sea Dios Él te va a pedir cuenta También cuídalo Porque Satanás va a buscar Toda la manera Para poder Corromper tu matrimonio Porque si hay un hogar sano Va a haber una comunidad sana Ahora pregúntame ¿De dónde viene la delincuencia? ¿De dónde viene? Nace del hogar Sí Porque hay mujeres Por ejemplo Hay mujeres Ay niña Cómprame dos cervezas Mi niña bella La niña que tiene Ocho años Cinco años Cómprame dos cervezas Va y compra dos cervezas Cómprame el cigarro Y fumando Adelante de la niña Ay Y fumando Jalando su pachuché Ay que está bueno El pachuché Ay que está bueno Ay esta cerveza Ay que me la pegue Y que no me deje Bailando adelante de la niña Con un pantalón chapeador Ay que me la pegue Y que no me deje Ay que no Me muero sin él Y después que ve a la niña Y después que ve a la niña ¿Qué pasa? Después que ve a la niña Dice Mira no haga eso Tú le estás enseñando eso papi Tú le estás enseñando eso Mis hijas Por ejemplo Como ella dice Derrama tu gloria Oh ven Señor Elisa Ay Dios mío Señor Ese monte es mío Me lo dio Jehová Porque eso son Eso es lo que ella está aprendiendo El otro no se prende Eso es lo que yo le estoy Y enseñando a ellos Sí es verdad Eso es lo que tú le estás enseñando Entonces di que Ay no Que mi hija salió Vamos a ver por qué Vamos a ver No digo que el término general Que a veces la delincuencia Nace toda del hogar No hay que mirar con quién los niños Se están juntando Con quién van a la escuela Quién es su amigo en la escuela Quién es que está con él en la esquina Qué le están enseñando Pero todo Ahora hay unos juegos Llamado Trifaire Que eso es el mismo diálogo No no Trifaire no Trifaire no Trifaire no Trifaire 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 Tiktok Mira Incluso Incluso Tiktok Fue una red social Que se creó como para Más infantil Más para niños Sí Entonces ahí se hacen unos bailes Unos asuntos Entonces eso lo han Lo han Lo han tomado No los niños Eso lo han tomado Las gente mayores Para promocionar Sus canciones Y promocionar Diferentes cosas Y ahora están los niños Que no tienen que ir A una A una clase de baile Ahora no enseñan A bailar ahí Y tú ves la niña Ya con Con tres Cuatro Cinco años Dando golpes de cintura Porque entran a Tiktok Pero tú ves que en Estados Unidos Entra un muchacho Y mata muchísima gente Y qué fue Por el celular Jugando Free Fire Claro Y entonces Todo ese asunto Lo que Es para un bien Que nosotros Mira Ahora mismo hay gente Que no están viendo ahí Carlos A través de qué A través de un celular Y qué es lo que están haciendo Están siendo edificados Están siendo edificados El teléfono de ellos También es cristiano Sí Pero lo mismo que podemos usar Para bendición Es lo mismo que se puede usar Se convierte en una mendición Claro que sí ¿Por qué? Porque cuando tú entras En excesividad De usar algo Un teléfono Lo que sea Entonces eso se convierte En un Dios Y yo quiero que entramos En un punto muy importante Y este punto Es peligroso Quiero que lo tomemos Con mucha altura Y es cuando Tú sustituyes Tu teléfono Por tu congregación Sí Sí, eso pasa ¿Tú sabes que hay gente Carlos Que ya no se congrega? No Por el teléfono Ellos me dirán Mira Yo sé que esta es tu oportunidad Pero ya que estamos hablando Del teléfono Yo quiero hablar de algo Y algo que se llama El metaverso Esto como Esto lo está desarrollando Zuckerberg El que desarrolló Facebook Y es que dentro Del metaverso Es como una comunidad A nivel A nivel Informática Sí O a nivel Mejor dicho Eso se llama A nivel De la internet Sí Esto se está creando Una comunidad De que tú tienes Un avatar O tienes un personaje Y tú puedes acceder A esa comunidad Entonces Dentro del metaverso Metaverso Tiene que ver Con universo Verso Todo eso Están creando Una iglesia Hicieron una iglesia En el metaverso Y esa iglesia En el metaverso Tú no necesitas Ir a una iglesia Porque no tiene Una sede literal La sede de ello Que a nivel De las redes sociales Oye A través del internet La gente se congregan En su casa Van con su personaje A la iglesia Se congregan Y alguien le predica A través del metaverso ¿Cómo? No necesitan Una congregación A través del internet De manera virtual Es el término Virtual Se están congregando Sí Y no Ellos dicen Que no necesitan Ir a una iglesia Y el que está Desarrollando Es una iglesia En el metaverso También está dando Seminario De cómo crear iglesia Para que ya la gente No tenga que ir A una congregación Sino que a través Del teléfono Se congregue ¿Cómo? ¿Tú crees que eso Es de Dios o del diablo? Eso es del diablo Porque es que dice la Biblia Que es bueno Habitar los hermanos Juntos y en armonía Sí Allí derramará Jehová Bendición y vida eterna Habla de Dios No, ahora hay algo El apóstol Pablo dice Que es mejor Oye No dejemos de congregar Como muchos Lo tienen por costumbre No nos dejemos de congregar Como muchos Lo tienen por costumbre Porque había una batalla Con eso Con la Con congregarse Entonces el apóstol Pablo Le está diciendo a la iglesia No No se dejen de congregar Como muchos Lo tienen por costumbre Ahora A través virtual Tú vas a recibir Una profecía de Dios A través De la virtualidad Tú vas a recibir Lo que es Un toque Del Espíritu Santo Está bien Yo creo que A través de las A través de las redes Tú lo puedes recibir Yo creo esa palabra Pero Lo más hermoso Es congregarse Porque cuando tú Veas a tu hermano Face to face Que le dé un abrazo Dios te bendiga Te gustó el mensaje No el mensaje Que tú viste en las redes Sino que tú lo viste físico Viste ese mensaje Wow Me impactó Y tú viste el predicador No es que te están Creando un fantasma Ni que te están Haciendo una historia Que tú lo viviste Porque la palabra evidencia Ve las cosas con claridad Entonces no me hable de eso Yo quiero ver las cosas Con claridad Entonces ¿Qué es lo que están sacando? En un punto Que yo estoy dando Una serie de eso Carlos Cuando tú te congregas Por el metaverso El pastor No va a poder hacer En posición de mano No No va a poder ver Ni que con visión Porque no está viendo Las personas Que se están congregando ahí De que va a tener que hablar Palabra seca Entonces Los demonios ¿Cuándo salen? Cuando hay una manifestación De la presencia de Dios Entonces Una gente en su iglesia En su casa Tiene un altar Y dice que congregándose por ahí ¿Qué es lo que necesita? Liberación Los demonios Liberación El celular Que en un momento Fue de bendición Se puede convertir En una maldición Porque te está diciendo Quédate en tu casa Y no te congrega Hay gente que no se congrega Que los pastores de ellos Están en YouTube ¿Cómo? Sí, es verdad Eso se está viviendo Hay que romper una malicia Porque Dios me muestra Una malicia En este momento Mientras tú hablabas de eso Podía ver esa malicia Pero como podía ver la malicia También puedo ver Que se rompe En el mundo espiritual En el nombre Que es sobre todo En el nombre De Jesús Miren mi hermano Alabado sea Dios No nos vamos a congregar virtual No O pregúntele a Cornelio Alabado sea Dios Cuando le ofreció la ofrenda Si fue virtual Alabado sea Dios Pregúntale a Cornelio Pregúntale a Apóstol Si fue virtual la ofrenda Pregúntale a Apóstol Cuando Dios lo tocó Si fue virtual O vamos a preguntarle a Pedro Vamos a preguntarle a Pedro Que con la sombra de Pedro Por donde Pedro sanaba Pasaba, perdón ¿La sombra necesita qué? ¿Eh? Dios mío ¿La sombra necesita qué? Alguien para sanarlo ¿Necesita alguien Que haga acto de presencia? Sí, claro Para Dios sanarlo Entonces, de manera virtual Tú no vas a hacer acto de presencia No, nunca en la vida ¿En la virtualidad no hay sombra? No Ay, sí Dios mío Es que eso no lo vamos a cambiar En el nombre de Jesús Son demonios Pero que los demonios se preparen Que llegó Jesús Dios mío Llegó la autoridad Ah, más El que se manifiesta Como mitad fuego Y mitad repartor Yo no sé por dónde viene Si viene por el norte O viene por el sur Pero yo sé Que se aproxima Un avivamiento Dios mío Y por eso Dios está llamando Gente loco Gente que se conviertan Y conviertan el teléfono también Porque lo que viene de Dios Es para quebrantar La malicia Que ha metido el sistema No nos quieren juntos No Por eso quieren apagar El Espíritu Santo Ufa Pero el fuego No lo van a poder quitar Leca Tarabasán ¿Qué dice la Biblia? Ufa Que el día de Pentecostés Ellos estaban que juntos Junto y unánime Y unánime Ufa Y allí llegó el fuego Ufa ¿Cómo fue que llegó el fuego? Fue virtual Tarabascai Fue virtual Que llegó Fue por el teléfono Ay, yo quiero recibir fuego No Ellos estaban ayunando Estaban orando Estaban 120 Eran 400 históricamente Pero había 120 allí Que se quedaron esperando el fuego Y cuando quedó el fuego ¿Qué fue? Fue virtual Que la gente le decían Tú estás ebrio Están ebrios Y el apóstol tuvo que parece No estamos ebrios Se paró sobre su piel Apóstol No estamos ebrios No es virtual Entonces no me cambien la forma Es un sistema del mismo infierno Es que hay gente que son parte De los 200 y pico que se fueron Sí Que no permanecieron Sí Porque para ellos es más fácil Estar desde afuera Y querer recibir Sí Entonces que quedarse adentro Recibiendo los golpes Sí Del cansancio Por lo tanto, Carlos Excelencia cristiana Nosotros aquí somos una plataforma virtual Pero nosotros le decimos a la gente Congréguense Sí Todo el que está aquí se congrega en una iglesia Sí Por lo tanto, nosotros nunca vamos a sustituir La iglesia No se puede sustituir Somos parte de la iglesia Para promoción en las redes sociales Sí Pero nadie dice que No, hay gente que dice Que una plataforma es su iglesia Oye, pregúntale al apóstol Pedro ¿Qué fue lo que hizo? Ay, en el libro de Mateo Capítulo 17 Maestro, es bueno que preparemos tú Tren ramada No fue Permanencia Tren ramada Una para ti Una para Moisés Una para Moisés Y una para Elías Alábalo Moisés le dijo al Señor Muéstrame tu gloria Y Dios le dijo Hombre, no podrás ver mi gloria y vivir Pero 1500 años después Se la mostró En la transfiguración Cuando se la mostró El apóstol Pedro estaba loco Alabado sea Dios Estaba loco el apóstol Pedro Estaba loco Le dijo Maestro Es bueno que preparemos tú En ramada Una para ti Una para Moisés Y una para Elías Alábalo Tres tabernáculos Prepara ¿Y qué es el tabernáculo? Donde habitaba La presencia de Dios El tabernáculo Donde acá estaba El templo de Dios Donde iban a adorar Al tabernáculo Al templo Alabado sea Dios Entonces no podemos Instituir La presencia de Dios Dique, dique Por virtual Virtual tú vas a recibir No es lo mismo Tú recibes un ching De la esencia Por su misericordia Pero no Hay que decirle a la gente Ah, virtual tú vas a orar Virtual Tú lo que tienes que Buscar monte Buscar monte Subir al monte Y cortar madera Como dijo Ajeo Subir al monte Y cortar madera Para edificar la casa de Jehová Y será glorificado Dice Ajeo Y así lo ha dicho Jehová Lo que pasa es que la gente No quieren ya sacrificio Ya ellos no quieren sacrificio Pero te voy a decir Lo que dice un alagio Lo que nada te cuesta A lo que nada Te cuesta Hagámosle fiesta Hagámosle fiesta Hagámosle fiesta Lo que nada te cuesta Hagámosle fiesta Pero cuando tú sabes Que tú estás subiendo al monte Que tú estás buscando a Dios Que tú estás buscando a Dios En ayuno En oración Que tú estás metido Con la presencia de Dios Porque eso es lo que se ha perdido Hoy en día Hoy en día La gente por el sistema Ay, yo recibí Una mega revelación Ajá Ahora Ellos la buscan por el sistema No la buscan por las rodillas Ay, Dios mío Ay, ay Por aquí Por el teléfono Yo puedo una revelación Y tú sabes que una Y eso es lo que está matando El diablo El diablo muy astuto Sí El diablo le quiere poner La cosa fácil a la iglesia Para poder dominar la iglesia Sí Porque ahora mismo Él no quiere callar a nosotros Y para callarnos Le va a tener que matar Sí, en el nombre de Jesús Va a tener que matar Pero Si tú Tu iglesia es de manera virtual Además tiene que cerrarte Esa virtualidad Sí Y además tiene que mandar Un código De que no se puede hablar De un asunto Que cuando Hable de ese asunto Te mutee Y no se dé cuenta Sí Entonces es el punto Él puede que Pasar por el sedazo La palabra del cristianismo Y así dominar Que no hayan documentos Ni hayan contenido Que atenten Ante Ante los ataques De la tiniebla Entonces ¿Qué es lo que él quiere hacer? Él quiere gobernar a la iglesia Y que la iglesia Continúe en su religiosidad Pero que no continúe En su espiritualidad Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Pondréis la mano Sobre los enfermos Y ellos sanarán Entonces de manera virtual ¿Tú puedes poner la mano? No 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 Lo que pasa es que Oye Varón de Dios Escucha esta palabra Dios mío Satanás Sabe que la iglesia Oye La iglesia Es una bomba De tiempo Para él Sí Y como la iglesia Es una bomba De tiempo Para él Él quiere sacar La iglesia De la espiritualidad Espiritualidad Ya tú Ya tú no ves Que la gente Antes Yo recuerdo Que la gente Se mataba Buscando a Dios En ayuno En oración En la palabra Y tú lo veías Leyendo la palabra Tres, cuatro horas Buscando el reino Mira, bueno De eso vamos a hablar ahorita De lo que es el reino Pero la gente Antes estaba enfocado Pero el diablo Lo ha querido meter En el sistema Y hay que convertir El teléfono Porque hay llamadas Que son provocadas Por el mismo infierno ¿Tú sabes lo que es? Eso Satanás Tú estás orando Y una llamada Rete, rete, rete Tengo bocata Oye Pero la presencia De Dios Ay tú no sabes Muchacho Dios reprenda al diablo Pero Carlos Gente que no Espérate Gente que no saben Tu número Nadie se lo dio Y de repente Te marcaron Tú eres Carlos Sí ¿Quién le dio esa información? El diablo Sí Mujeres Mira yo sé que tú Yo conozco Predicadores me han dicho Que lo han llamado mujeres Me han dicho Yo sé que tú estás en este lado Quiero verme contigo Pero nunca han hablado con ella Sí ¿Y quién fue que se lo dio? El diablo Satanás Son enviadas Entonces hermano Debe de qué De convertir tu teléfono Sí Yo me convertí Ven así Mi teléfono también Yo no sé No me puedo decir Que tú te convertiste Y el teléfono todavía No no Yo me convertí Mi teléfono también O se convierte luego O no hay que estar convertido Porque es que si Yo no me convierto Si yo no me convierto Mi teléfono va a ser descarriado Pero si yo me convierto Mi teléfono va a ser cristiano Entonces mi teléfono Cuando yo recibo una información No Esa no es de Dios Esa no es de Dios Esa no Esa no me inspira Porque tú te das cuenta Por el espíritu Lo que viene de Dios La Biblia dice Que el hombre espiritual Puede juzgar todo Más él no puede ser juzgado Alabado sea Dios Entonces podemos ver Que por el teléfono Hay mucha información Yo he recibido información Por el teléfono Porque no le voy a decir Que hay Yo he recibido información Por el teléfono Que yo digo Mira Dios reprenda al diablo En el nombre de Jesús Suelta Suelta al diablo O sea mente El diablo haciéndote oferta De toda la manera Debes de tener cuidado Si De toda la manera Te va a hacer oferta De toda la manera Que se convierta tú Y tu teléfono también Si también Hay que convertirse Benancio Dios mío Hay que convertir el teléfono Mire Y para ir cerrando Por el teléfono Agarraron un narco Que le llamaban al tío Nadie lo conocía Nadie lo conocía Este hombre Y por el teléfono Lo agarraron Han catado mucha gente Por el teléfono Podemos ver Muchos feminicidios Hoy en día Son fabricados por el teléfono Muchos feminicidios Muchos divorcios Hoy En la sociedad Oiga No quiero que me malinterprete Y diga Un varón En excelencia cristiana Estaba diciendo Que el teléfono Es del diablo Porque siempre Satanás tiene su emisario El señor lo reprenda No estoy diciendo eso No Yo estoy diciendo Que se le da mal uso Al teléfono Eso El teléfono Sí Es como un cuchillo Sí Depende en mano De quien esté Sí Un cuchillo En la mano de un chef Se puede cortar Los vegetales Sí Y la carne Para preparar Una comida exquisita Sí Un cuchillo En la mano De un ladrón Se convierte en un arma Para poder matar a alguien Y matar Quitarle la vida Es el uso Que tú le des El problema No lo tiene el cuchillo No El problema Quien tiene en la mano El cuchillo Sí El problema No lo tiene un celular El problema Es que uso Tú le estás dando Al celular Sí Qué contenido Tú estás Recibiendo Por ahí Así que Hermanos Carlos Esto estuvo poderoso Yo me convertí Mi teléfono También Yo me convertí Mi teléfono También Ya tú sabes Dios te bendiga Conviértete tú también Y tu teléfono también Así que Dios le bendiga Dios le guarde Esta fue otra entrega De su plataforma Excelencia Cristiana Televisión En el segmento Conociendo el mundo espiritual Estuvo con ustedes Su hermano y amigo Venancio Amparo Nuestro hermano Carlos Octavio Chao Dios le bendiga Hasta la próxima Chalo